Buenas tardes, estamos aquí con Javier Sánchez, secretario sindical de CGT de Infoca Málaga. Nos va a comentar cómo está Infoca Málaga actualmente. Pues nada, mira, ahora tenemos un conflicto en el cual hemos empezado el día 5 de agosto, que es el que nos trae a una huelga de hambre, porque hay un cierto número de trabajadores, exactamente son 143 trabajadores, despedidos por la empresa en fraude de ley. Estos trabajadores tienen todo, más de tres campañas, el cual recogió un convenio que a partir de tres campañas pues tendrían que hacer los fíos. Y 12 y 12 protocolos lo que han hecho es despedir a esos trabajadores. Entonces pues creemos causas necesarias y más que justificables para desde CGT darle nuestro apoyo incondicional, que es lo que estamos haciendo desde el día 5 de agosto. Y nada, estamos con ellos en la lucha y hoy precisamente día 7 pues hemos tenido una reunión en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la empresa, que hemos estado reunidos con el señor Pedro Cortés, el director de Recursos Humanos y el director de la empresa de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, Paco Mora. Y nada, en esta reunión pues pretendíamos desde CGT, pretendíamos ya estar dando el apoyo incondicional de los trabajadores, pues pretendíamos de estar allí y poder negociar lo que se iba a hacer o dejar de hacer. Pero visto de que aquí hay sindicatos afines a la empresa y haciéndonos una gran discriminación, pues han cogido y nos han dejado en la calle y no nos han dejado entrar a la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Entonces pues claro, nos parece vergonzoso, lamentable la discriminación que se está haciendo hacia CGT cuando estos sindicatos, que son Comisiones Obreras, CCI y UBT, han sido los firmantes de un acuerdo en el cual estos trabajadores se quedan en la calle. Entraban 107 trabajadores que eran los denunciantes y los 143 restantes que no habían denunciado por coacción o asesoramiento de estos sindicatos afines a la empresa, son los que en realidad pues no han entrado. Entonces pues nos parece vergonzoso la actitud que se ha tomado hoy de cara a la empresa en la cual creemos que el único fin ha sido la empresa citarse con los sindicatos afines para intentar de cierto modo convencer a que esta huelga de hambre no siga para adelante.